No te vendas corazón No, no te vendas que se te van a reír De tu dolor no lo hagas corazón Sufre primero que un amor que no es amor Trae la desilusión Corazón, corazoncito deja ya de mendigar Que te quieran un poquito si no hay amor de verdad No te vendas corazón No, no te vendas que se te van a reír De tu dolor pobrecito corazón Que tanto busca el amor Y que solo siempre encuentra La espina de la traición No te vendas corazón No, no te vendas que se te van a reír De tu dolor pobrecito corazón Que tanto busca el amor Y que solo siempre encuentra La espina de la traición No, no te vendas que se te van a reír